La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero informó que se intensifican las acciones en la lucha contra un incendio forestal en el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, con la participación de más de mil elementos desplegados de las Fuerzas Armadas e instituciones civiles, así como voluntarios, logrando controlar el siniestro que el 65%, y esto gracias a los esfuerzos de los equipos de respuesta y mitigación. Para reforzar las operaciones, la Secretaría de Marina despliega un helicóptero equipado con el Ibaldes para llevar a cabo descargas de agua en el área afectada, por lo que se espera que estas medidas aceleren la extinción del incendio y se prevé que esté completamente sofocado durante el transcurso de la tarde. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que el incendio en el Parque Nacional El Veladero está controlado y que no existe riesgo inminente para la población. Sin embargo, se insta a la población a mantener la precaución y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar posibles riesgos para la salud debido al humo. Nuestros compañeros estuvieron el día de ayer aquí, interviniendo brigadistas forestales y lograron hacer guardarrayas. Algunas de ellas son naturales, pero otras las tuvieron que tratar de gestionar con toda la herramienta los insumos que nos fueron entregados para esta actividad y afortunadamente ya tenemos un control en esta zona de alrededor del 65%. Les comento también que en esta parte también del Parque Nacional El Veladero tenemos otro incendio en la zona de Carabalí, donde nos reportan que tenemos alrededor de 180 hectáreas consumidas por el fuego, de tal manera que ya allá tenemos un control del 90% de este incendio. Naturalmente vamos a depender mucho de las condiciones climáticas, de los vientos, los vientos fuertes a veces avivan en el fuego, pero le queremos decir a la población que tenga la confianza que estamos aquí día y noche. Nuestros compañeros encargados de esta región, el comandante Lorenzo, que está aquí con todo el personal y apoyado también por compañeros de marino. Están distribuidos, no se alcanzan a ver aquí, pero están en varios frentes, tratando de formar esas guerrillas importantes para cerrarle el paso al fuego. Les quisiera comentar también que hemos realizado hace unos momentos un sobrevuelo con un helicóptero de esta secretaría para tratar de hacer un reconocimiento hacia qué zonas habría que mandar el personal para poder intervenir más rápidamente este incendio. Comentarles también que es muy probable, si los vientos no nos son favorables, que en la noche nuevamente tengamos llamas, pero no se preocupen, nuestros compañeros van a estar aquí, les repito, en la madrugada también, para estar vigilando y tratar de intervenir cualquier condición de riesgo. Les comento también muy rápidamente que en este lugar, ahorita, si lo pueden notar, ya está calcinada una buena parte de la vegetación. Y del otro lado tenemos una leve quema, nada más. Esto es útil, les repito, desde el punto de vista del manejo de fuego, para nuestros compañeros que elaboran estas brechas cortafuego. Esto interrumpe el paso y el avance del fuego. Vamos a estar realizando estas actividades, no solamente aquí en Acapulco, tenemos 35 incendios forestales en todo el estado, que están siendo intervenidos por todas las dependencias que estamos en el sistema estatal de protección civil. Y afortunadamente, les repito, todos están siendo atendidos. Naturalmente, también hacemos el llamado a la población para que no queme basura. La mayoría, si no es que prácticamente la totalidad, 97 o 95% aproximadamente de estos incendios, son generados por la quema de basura. Y hacemos este llamado a la población para que no haga esta actividad, porque se sale de control y tenemos estos resultados que nos afectan a todos y a todos. Bueno, les comento también que, por lo menos en esta zona y en la zona de la colonia Jardín, en la parte alta y en Carabalí, en total están participando alrededor de 330 elementos, entre compañeros de la CONAFOR, de CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compañeros de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de también la Coordinación General de Protección Civil del municipio de Acapulco. Y así como están trabajando aquí compañeros, también están acompañados de algunos voluntarios que están entrenados, que saben hacer este trabajo. Y también estamos desarrollando una actividad similar en varias regiones del estado donde tenemos este tipo de incendios. En Chilpancingo, en tres lugares hay un incendio importante, por ejemplo en el Cerro del Alquitrán, hacia el sur de la ciudad de Chilpancingo. En el caso de Coyuca de Benítez también tenemos algunos incendios, pero todos están siendo intervenidos y tenemos la fortuna de que nuestra fuerza de tarea se viene prácticamente a triplicar con el apoyo del Ejército Mexicano y ahora también de la Marina. En el estado hablamos de un número importante de incendios forestales. ¿Cuántos son los que hasta el momento se tienen registrados? 35 y te comento, tenemos una fuerza de tarea de alrededor de 900 elementos, 930 y tantos elementos que están participando de todas las instituciones que acabo de mencionar. Sobre las acciones que ha implementado el gobierno del estado, precisamente a consecuencia del humo que generan estos incendios en todo el estado, suspensión de actividades escolares en algunos municipios, que otras actividades se están contemplando por parte de la Administración Estatal. Justamente nos vamos a reunir en unos momentos más con los secretarios de Salud y también Educación Guerrero, para tratar de determinar si se va a dar continuidad a esta suspensión. Les comento que si hay una gran cantidad de partículas suspendidas, la gran fortuna es que no provienen de una combustión de gasolinas o de diésel. La mayoría de las ciudades que tenemos en grano son valles abiertos y el aire se renueva rápidamente. Es malo que esta cantidad de partículas suspendidas se pudiera permanecer por varias semanas, afortunadamente no es el caso. Es barrido todo este tipo de contaminantes y les repito, solamente hay que tener mucho cuidado con las personas que tengan afecciones de tipo respiratorio, como efisemas, como también el caso de la condición de asma, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas son las personas que pueden ser más afectadas y más vulnerables, sobre todo si son adultos mayores o tienen también una condición de ser pequeñitas. Personas muy jóvenes también pueden padecer este tipo de problemas. Si notan cualquier condición o padecimiento en estas personas, o personas vulnerables, acudan de inmediato a las zonas en donde se les pueda atender, mucha rapidez para evitar cualquier problema y complicación. Si nos pudiera comentar, hemos recibido en la página muchos comentarios de la ciudadanía que se quieren solidarizar con los cuerpos de emergencia, con los equipos de bomberos que están participando en todas estas labores en todo el Estado. ¿Qué les podría comentar a toda esta gente que nos está ofreciendo su apoyo, que incluso quieren venir a dar alimentación, a dar víveres? ¿Qué mensajes? Bueno, sobre todo pedirles que seamos muy cautelosos. Recordemos que esta es una actividad de alto riesgo. Les solicitamos que no se acerquen a las zonas donde se note este tipo de incendios. Es peligroso. Aquí solamente puede entrar gente que sea especializada, que pueda atacar de manera profesional este tipo de flagelo. Y si desearan hacer la entrega de algún tipo de ayuda, no lo podemos negar. Naturalmente, con todo gusto se puede recibir. Tenemos un centro de mando en donde podrían entregar, sobre todo si lo desearan, quizá un poco de hidratación, sobre todo sueros orales, que es lo más importante para nosotros. Pero en realidad yo les quisiera comentar que no es necesario. Están siendo apoyados de manera directa por tanto el gobierno municipal de Acapulco, en este caso acá, en esta región, y el gobierno del estado, con insumos, con hidratación y también con alimentación. Finalmente, secretario, ¿cuáles son las recomendaciones principales que emite la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante esta temporada de incendios y, en colación, la situación del humo que se está generando? Sí, sobre todo que nos mantengamos preferentemente dentro de nuestros domicilios, con ventanas cerradas. Es importante también recordar que no nos debemos de exponer mucho a este tipo de humo. Es a la larga peligroso. No hay que realizar actividades al aire libre, sobre todo ejercicio. Y también hay que estarnos hidratando. Recordemos que no nada más tenemos el efecto del humo, sino que este a su vez provoca un efecto de invernadero, donde las temperaturas son más elevadas de lo normal. Entonces hay que hidratarse, hay que vigilar a las personas más vulnerables, no hay que dejarlas desatendidas porque pueden tener algún desfallecimiento, se pueden desmayar, me refiero, y pudiesen, si no tienen una tensión, tener alguna complicación. Personal del Ejército Mexicano se encuentra proporcionando apoyos a las autoridades civiles durante las actividades de sofocación, con 10 jefes, 30 oficiales, 700 de tropa y 45 vehículos, mediante la elaboración de brechas cortafuego para lograr el control total sofocación del siniestro. Por su parte, la Secretaría de Marina participa con Brigada de Apoyo Móvil, conformada por 200 elementos adscritos a este mando naval, equipados con herramientas para contraincendios, seis vehículos y una ambulancia, y con personal de sanidad naval con el fin de realizar maniobras de cortafuego para evitar que el incendio se propague a las viviendas cercanas. En estos trabajos también participan elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, CONAFOR, CEMAREN, Secretaría de Segura Pública Estatal, así como brigadistas voluntarios, coadyuvando para sofocar en su totalidad los incendios forestales en Acapulco. El Gobierno del Estado de Guerrero pide mantenerse informada a la población a través de los canales oficiales que proporcionen más actualizaciones a medida que la situación evolucione. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.